Hoteleros y restauranteros se preparan para recibir al turista durante el Festival de Cumbre Tajín y Fiestas del Petróleo y esperan un repunte en la ocupación y consumo del 80% y 95% respectivamente. Por su parte, el sector de consumo y de servicios coincidieron que la participación de artistas de talla nacional e internacional en los eventos programados dentro de las Fiestas del Petróleo y Cumbre Tajín son quienes aportarán la majestuosidad de las fiestas y les dará el realce a los centros turísticos de servicio y de consumo. Asimismo, la encargada María Pérez Salazar, un conocido hotel del municipio, dijo que se prevé una gran ocupación hotelera en Poza Rica y la región hasta un 80% o un poco más por ambas festividades. Indicó que ya comienzan las reservaciones en el hotel, pues hay quienes con tiempo reservan su hospedaje y se espera un lleno total para estas fechas, lo que vendrá a reactivar la economía del sitio y de otros hoteles de Poza Rica. Señaló que tienen reservaciones principalmente de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, de diferentes municipios del Estado e incluso de Estados Unidos y Canadá. Indicó que para ello se continúa capacitando al personal a fin de que el servicio que se brinde sea excelente y el turista regrese posteriormente. Reconoció el enorme esfuerzo que realiza el gobierno del Estado y de los ayuntamientos de Poza Rica y Papantla, principalmente en cuanto a la realización de estos grandes eventos. En el caso del sector restaurantero, Mariano Gómez García dijo que esperan un repunte estos días, hasta de un 95%, con la llegada de miles de turistas que estarán arribando a la ciudad por ambas celebraciones. Finalmente señaló que solo en marzo y vacaciones de Semana Santa y de verano es cuando mejor les va al sector por el arribo de turistas, mientras que en otros meses del año es estable o baja dependiendo también los problemas sociales y la crisis económica que vive el país. Reporto para TV6 Noticias, Maybelín Ibañez.